¿Sabes cómo registrarte en The QD Testing Channel? No te preocupes, aquí te lo explicamos. Es muy fácil. Accedemos directamente desde la página de www.qdtestinchannel.com o desde algún buscador de nuestra preferencia. Damos clic en la bandera de español para cambiar el lenguaje y posteriormente damos clic en costos, lo cual nos mostrará los costos de cada una de las certificaciones disponibles. Damos clic en comprar ahora sobre la certificación deseada y nos enviará a la siguiente página donde se muestra el temario de la certificación a tomar. Al final encontraremos dos campos referencia e email de la estudiante donde colocaremos en el campo de referencia la referencia de alguno de nuestros agentes de venta. En el campo del estudiante colocaremos nuestra cuenta PayPal en donde se realizarán los cargos de la compra de nuestra certificación. Llenamos nuestra información y presionamos el botón de comprar ahora. Automáticamente seremos dirigidos a un sitio de compra segura, el cual es PayPal. Por default mostrará nuestro email que vimos. Solo colocamos el password correspondiente a nuestra cuenta y presionamos iniciar sesión. Una vez dentro de PayPal nos mostrará la información de la cuenta, el nombre y dirección del cliente PayPal, sus datos de tarjeta, el costo total del curso en una sola exhibición. Podemos dar clic en más información y nos mostrará el pago correspondiente más los impuestos. Podemos hacer la adquisición de los cursos a meses sin intereses. Damos clic en meses sin intereses y nos mostrará la opción de 1, 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Podemos deslizar la barra en la derecha donde se muestran los cursos y seleccionamos la opción de nuestra preferencia. En este caso seleccionamos 12 meses sin intereses y como pueden observar se muestran 12 pagos por 280.33 pesos mexicanos. Y damos clic en pagar ahora. Si te encuentras en otro país, PayPal hará la conversión correspondiente. Aún no cuentas con una cuenta PayPal, créala ahora mismo. Es muy fácil y gratis. Solo sigue estos pequeños pasos. Accesamos a PayPal.com, seleccionamos la opción personal. Posteriormente seleccionamos comenzar ahora. Nos mandará a una página donde seleccionamos abrir cuenta gratis. De aquí nos mandará a otra página donde seleccionamos abrir cuenta personal. Llenamos nuestra información y una vez creada nuestra cuenta, nos permitirá registrar el medio de pago que más se guste a cada uno de nosotros. Una vez realizada la compra nos llegará un correo electrónico al correo registrado en PayPal. El cual contendrá la siguiente información. La página de acceso a la plataforma donde tomaremos el examen y la certificación. La llave única de acceso a la plataforma. El usuario y el password del estudiante para acceso a esta plataforma. Una vez dentro de la plataforma ingresamos el usuario, password y llave de acceso. Presionamos el botón ingresar. Una vez dentro de la plataforma accedemos al menú mis cursos, ver mis cursos. En la parte izquierda de la pantalla se mostrará un menú en el cual desplegará un combo con los cursos que hemos adquirido. Seleccionamos la certificación que hemos comprado. Damos clic en material PDF y nos mostrará el temario. En el cual podemos hacer clic sobre cada uno de los temas y nos mostrará el material en PDF. En la parte inferior podrás encontrar un árbol con una estructura similar a la del temario. El cual contiene videos de la explicación de cada uno de los temas por nuestros especialistas. En el cual podemos hacer clic sobre cada uno de los temas y nos mostrará el tema. Puedes adelantarte o retomar temas que viste con anterioridad. Una vez que hayas concluido tu entrenamiento y deseas presentar tu examen. Puedes dar clic en el link examen que se encuentra en el mismo menú y presentar tu examen. Una vez finalizado tu examen podrás generar la impresión de tu certificado. Hemos habilitado además una sección de preguntas frecuentes. Puedes entrar y salir las veces que desees de la plataforma. Solo que no excedan los 30 días o 30 horas de navegación en la misma. Gracias por elegir The Qtesting Channel.